Hola que tal amigos como están espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este nuevo vídeo como ya pudieron ver el título y hablaremos de esto que está causando un revuelo en todo el mundo de la ciencia y también en el mundo de la salud ya que hace unos días se dio a conocer que se hizo o se primer trasplante de un riñón de un cerdo a un humano y que el resultado fue exitoso cabe mencionar que esta prueba experimental se llevó a cabo en una paciente que tuvo muerte cerebral pero que también tenía antecedentes de insuficiencia renal y lo padre de todo esto es que los médicos dieron a conocer que el injerto trasplantado no presentó rechazo de manera inmediata sin duda sin duda es un gran paso en la ciencia y en la salud ya que actualmente existen miles de personas que están en listas de espera para poder recibir un trasplante de riñón la noticia sin duda es una noticia que nos llena de felicidad de gusto y sobre todo nos da la esperanza de que probablemente en un futuro los trasplantes de riñones de cerdo en humanos sea ya toda una realidad y se practiquen de manera normal y pues bien en este vídeo quiero compartirles algo que encontré en internet lo voy a leer y se los quiero compartir porque creo que esta información es de suma importancia para todos por primera vez prueban con éxito trasplante de riñón de un cerdo a un paciente humano el histórico avance médico es un pequeño paso en la búsqueda de décadas para utilizar algún día órganos animales para trasplantes que salven en vidas por primera vez se ha trasplantado un riñón de un cerdo a un ser humano sin que se produzca un rechazo inmediato por parte del sistema inmunitario del receptor sin duda un avance potencialmente importante que podría ayudar a paliar la grave escasez de órganos humanos para trasplantes los cerdos han sido el foco de investigación más reciente para hacer frente a la escasez de órganos pero entre los obstáculos un azúcar de las células de los cerdos ajenas al cuerpo humano provocan un rechazo inmediato del órgano el riñón para este procedimiento que es experimental procedía de un cerdo editado genéticamente diseñado para eliminar ese azúcar y evitar un ataque del sistema inmunitario la receptora era una paciente que sufrió muerte cerebral y que tenía signos de disfunción renal cuya familia dio su consentimiento para este procedimiento experimental el sueño de los trasplantes de animales a humanos senotrasplantes se remonta al siglo 20 con los intentos fallidos de utilizar la sangre de animales para transfusiones en humanos en el siglo 20 los cirujanos intentaron trasplantar órganos de babuinos a humanos esto sin éxito duradero y con mucho revuelo fue entonces que los científicos pasaron de los primates a los cerdos manipulando sus genes para salvar la diferencia de especies es importante saber que los cerdos tienen ventaja sobre los monos y los simios se producen para la alimentación por lo que su utilización para obtener órganos plantea menos problemas éticos los cerdos tienen camadas grandes periodos de gestación cortos y órganos comparables a los del ser humano las válvulas cardíacas de los cerdos también se han utilizado con éxito durante décadas en los seres humanos el anticoagulante heparina se obtiene de los intestinos de los cerdos los injertos de piel de cerdo se utilizan en quemaduras y los cirujanos chinos han utilizado córneas de cerdo para recuperar la vista de pacientes se trata de un importante paso adelante para hacer realidad la promesa de los senotrasplantes que sin duda salvarán miles de vidas cada año en un futuro no muy lejano los expertos afirman que las pruebas con primates no humanos y el experimento del mes pasado con un cuerpo humano allanan el camino para los primeros trasplantes experimentales de riñón o de corazón de cerdos en personas vivas en los próximos años pues bien aquí les dejo esta información creo que es una información bastante importante innovadora y que sin duda estaremos al pendiente de qué es lo que sucede más adelante ya que esto abre una nueva posibilidad en el campo de los trasplantes y pues bien amigos por mi parte fue todo espero que les haya gustado el vídeo no dejen de compartirlo y de darle like pero sobre todo y lo más importante como siempre suscríbanse al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto seguramente así será en un vídeo nuevo y y Gracias por ver el video.